PEGI 18 ¿A qué edad te empezaste a jugar a videojuegos? Pues empecé a jugar a los videojuegos como a los 7 u 8 años, no lo recuerdo muy bien, ¿vale? A mi hermana le regalaron un Amstrad, CPC no sé qué número, 4 no sé qué Y bueno, jugábamos mucho a un juego que se llamaba Omumi Que era como una especie de Pac-Man, tú ibas siendo perseguido por unas momias Era como un Pac-Man, pero del antiguo Egipto Y tenía una música así muy pegadiza y bueno, era un juego enganchado bastante, ¿vale? Tenías que ir recorriendo todas las casillas de la pantalla y así una pantalla tras otra ¿Cuál fue tu primera videoconsola? Pues mi primera consola fue la Master System 2 Recuerdo cuando fui con mi padre a buscarla a un bazar del puerto de Barcelona Que era el mejor sitio donde comprar videojuegos y consolas porque tenía mejores precios, sabía un poco de todo Y recuerdo cuando llegué a casa, la saqué de la caja, empecé a jugar al Sonic y al Alex Kidd Una pasada ¿Cuál fue el primer videojuego que compraste? Pues el primer videojuego que compré no fue un videojuego, sino fue una maquinita, una Game & Watch, ¿vale? La del Zelda Por aquel entonces yo no sabía quién narices era Zelda, ¿vale? Ni tan siquiera sabía que había un juego que se llamaba Zelda Simplemente vi esa maquinita, vi el dibujito que había en la... Bueno, en la parte delantera de la máquina Me la compré un poco así al tuntún Y bueno, ese fue mi primer videojuego, ¿vale? El primero que yo tuve conciencia de elegir, no comprar yo porque de pequeño no tienes dinero Pero sí de elegir, decir, quiero este, ¿vale? Y luego que comprara yo con mis ahorros, creo que fue alguno de la Game Gears No sé si el Outrun o el Sonic 2, alguno de esos dos O quizá el Castle of Illusion, no, alguno de esos dos Si solo pudieras tener una videoconsola, ¿cuál elegirías? Si solo pudiera tener una consola... Mmm... Sin dudarlo La 3DS, ¿vale? Esta consola es plegable Es compacta Al plegarlo las pantallas quedan protegidas Te la puedes llevar a cualquier parte Y tiene un catálogo brutal Puedes jugar con ella también a viejas glorias de la NES De la Game Boy, de la Mega Drive Vamos, que esto es un pedazo de historia de los videojuegos metido en el bolsillo Me la llevaría a cualquier parte De hecho, me la llevé a los Carros de Foc Que es una ruta por el Pirineo Catalán ¿Vale? Con paisajes preciosos, lagos, mucha vegetación Bueno, te revientas a caminar, ¿vale? Y me la llevé ¿A qué juegos estás jugando actualmente? Pues actualmente estoy jugando al Level Oasis A Metroid Fusion Y a cual más Al Hey Pigmin Estos tres en 3DS, claro Luego en la Wii U estoy jugando al SteamWorld Heist Que es un juegazo Lo recomiendo muchísimo Y bueno, todo esto lo voy alternando con partiditas furtivas Al Splatoon 2 Al Arms Y al Mario Kart 7 De la Switch Y en la Switch, bueno, también he ido haciendo lo del reto de la espada Del Zelda Breath of the Wild Pero he renunciado al nivel difícil porque me resulta frustrante ¿Qué juego te ha costado más de terminar? Podría decir muchos, ¿vale? Pero seguramente así el más reciente Que la última espinita que me saqué Al pasármelo quizá fue el Slagrat ¿Vale? Que es un juego que no es muy largo Se pasa en 4 o 5 sentadas Pero vale mucho la pena Hacer el 100% del juego, ¿vale? Pillarse todos los pergaminos Porque tiene un final diferente Que vale mucho la pena de ver Y me costó mucho determinar Porque los pergaminos Algunos están puestos a muy mala leche ¿Vale? Que tienes que probarlo como 10, 15, 20 veces hasta que te sale Y también porque el enemigo final Tiene un patrón de movimientos Que me resultó bastante irritante ¿Vale? Tuve que bajar el volumen de la tele Porque también entre la música Los efectos de sonido y todo Pues me ponía de los nervios ese enemigo final Y bueno, ese fue el que más me costó Al menos así recientemente Habrá más, pero ahora os diré ese ¿Qué videojuego es al que más has jugado? ¿Al que he jugado más? No sabría deciros uno, ¿vale? Pero le he echado muchas horas Al Mario Kart 8 de Wii U O incluso al Mario Kart de Wii O al Mario Kart 7 de 3DS Algún Mario Kart seguramente es el juego al que le he echado más horas ¿Cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito Eso no se puede responder, ¿vale? No podría decir solo uno Tendría que deciros 10 ¿Vale? Pero como la pregunta es esta Quizá os diría... ¿Sabéis qué pasa? Que yo soy... Yo soy seguero y nintendero, ¿vale? Y decir solo uno Pues no sería justo Si os dijera Mario Kart 7 Mi yo del pasado Mi yo de 10 años Se levantaría Me pegaría 3 collejas Y diría Que no, que son los Sonics de la Mega Drive Y tendría razón también Así que lo vamos a dejar en ese empate técnico Entre Mario Kart 7 Y cualquiera de los Sonics de Mega Drive Aunque también el... Es que también me recuerdo con mucho cariño El Comic Zone de Mega Drive también Ese juego Fue de los que... De esos que me pasé muchas horas delante de la consola Y lo pasé en grande ¿Cuál es tu videojuego de terror favorito? Mi videojuego de terror favorito Pues no he jugado a muchos, ¿vale? Básicamente de la saga Resident Evil No me he movido Ese es mi bagaje de juegos de terror Así que voy a decir Resident Evil 2 Que bueno, el 1 quizá es más de terror Pero el 2 tiene sus todos muy guapos Y tiene una trama súper interesante Así que ese es mi videojuego de terror favorito ¿Cuál es tu saga favorita? Pues no puedo decir solo una Así que también haré empate técnico Entre la saga Mario Kart Y la saga Sonic de 16 bits ¿Top 3 de personajes masculinos favoritos? ¿Solo 3? Pues que me hayan marcado Sonic Luigi de Luigi's Mansion Y Shovel Knight ¿Top 3 de personajes femeninos favoritos? Pues diré A Samus Aran Bayonetta Y Lara Croft ¿Cuál es tu villano favorito? Pues a ver, no es un villano muy de videojuegos Pero como se han hecho grandes videojuegos sobre Batman Voy a decir que mi villano favorito es el Joker ¿Vale? Porque es un tío muy inteligente Está como una chota Y es muy imprevisible ¿Vale? Así que es un villano perfecto ¿Si pudieras vivir en un videojuego? ¿En cuál sería? Es de esas preguntas también Que solo puedo decir una Diría quizá El 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 Hyrule O Hyrule Como coño se diga De Zelda Breath of the Wild Pero No, no Diré El mundo de Pikmin 3 ¿Vale? Tiene paisajes muy bonitos Cualquiera de sus pantallas es No sé Me gustaría Si me dijeran ¿Dónde quieres vivir? Pues en cualquiera de esas pantallas Ya me va bien ¿Libro o película favorita basada en un videojuego? Pues cualquier película que se ha hecho Ha sido bastante una falta de respeto Al videojuego en la que se basó ¿Vale? Hay alguna excepción Pero no En general no me han gustado Ninguna de las películas que se ha hecho Sobre videojuegos Y libros sobre videojuegos Pues no he leído ninguno ¿Vale? Así que lo que voy a decir Voy a recomendaros un libro Que bien Si no está basado en un videojuego A cualquier jugador le encantará ¿Vale? Que es el juego de Ender Si no habéis leído el libro Os recomiendo Que lo leáis Y luego os miréis la peli No lo hagáis al revés Porque entonces os vais a destrozar el libro Es una historia muy bonita ¿Vale? De un niño que Es elegido para Liderar una Una rebelión Una defensa contra una Raza alienígena Que quiere cargarse la tierra Y tiene muchos elementos Que serán familiares Que serán familiares A los que os autodenomináis gamers ¿Vale? Y que creo que va a gustar mucho A cualquier persona De cualquier edad Además es una historia Que se escribió En los años 80 Pero ha envejecido muy bien ¿Vale? Un lector de ahora No notaría Que está escrito Hace casi 30 años Y bueno Que lo recomiendo mucho El juego de Ender ¿Qué géneros son los que más Y menos te gustan? Pues los géneros Que más me gustan Las plataformas 2D y 3D Los juegos de acción-aventura ¿Vale? Tipo los Tomb Raiders O incluso los Zelda ¿Vale? Que no son comparables Pero bueno Yo los meto en el saco De acción-aventura Los bait-em-up Tipo los Bayonetta Streets of Rage Estas cosas así De machacar botones Como por ejemplo El Wonderful 101 Que me encantó También me gustan mucho Los juegos de carreras En especial Si tienen una vertiente Más arcade Aunque no hago ascos A los simuladores de rallies Que por cierto A ver si sacan alguno Para la Switch Que Nintendo va muy coja De este género Y bueno Los de sigilo También me gustan Tipo los Splinter Cell O los Batman Arkham Que han sacado Que tienen ese componente Tan guapo de sigilo Eso me gusta bastante también Y los que menos Pues no hay un género Que me guste menos ¿Vale? Pero soy muy manco Con los simuladores deportivos Tipo los FIFA Los juegos de básquet Pues no se me dan bien Tampoco proceso mucho El género de los shooters Aunque he jugado Algunos que me han gustado Pero no son Mi género favorito Y bueno Y los RPG Y los Sandbox Pues por cuestiones De logística familiar No puedo jugar No puedo jugar a muchos Así que También son los géneros Que toco menos ¿Qué videojuego le gusta A todo el mundo Y a ti no? Bueno Aquí me van a llover hostias Por todos lados ¿Vale? A los Pokémon ¿Vale? No es que no me gusten Es que me dan Mucha pereza ¿Vale? Yo soy de una generación Que crecí con Con Dragon Ball Y bueno Estaban los Pokémon por ahí ¿Vale? Pero yo me centré En Dragon Ball Y en otras cosas Y como que los Pokémon Ya me da mucha pereza Meterme en ese mundo Y también Perdonadme muchos de vosotros Los Monster Hunter ¿Vale? No sé por qué Me cuesta He probado algunos Monster Hunter ¿Vale? Me he bajado algunas demos Y tal He intentado meterme En ese mundo Pero como que no Que no me enganchan Bueno Igualmente Como no quiero decir De esta agua no beberé Pues si queréis Me ponéis en los comentarios A ver Me sugerís algún Pokémon O algún Monster Hunter Para que Me haga el bautizo de fuego Yo en esa saga ¿Vale? Y así pues puedo probarlos ¿A qué le das más importancia A la hora de comprar un videojuego? Pues me fijo sobre todo En la jugabilidad ¿Vale? Pero esa jugabilidad Tiene que ir acompañada De una buena historia De una buena ambientación De unos buenos gráficos Los gráficos Es la polémica de siempre ¿Vale? A gráficos sin jugabilidad Yo lo siento No compro A una buena música Tiene que ser un conjunto Que gire redondo Si no Pues no me gasto el dinero En ese videojuego No Tampoco soy de los que Se deja llevar Por lo que dice la publicidad ¿Vale? No Me gusta tener mi propio juicio Nunca me baso En el juicio de los demás A no ser que sean amigos O conocidos Ahora por ejemplo Me llama mucho la atención El Mario y Rabbids Pero de momento Lo tengo en cuarentena Y no me lo voy a comprar En cambio Juegos como el Metroid El que saldrá en 3DS El Samurai Returns Ese va a ser compra segura Y bueno Hasta aquí Este Tag Gamer ¿Vale? Espero no haberos aburrido demasiado Y ahora me tocaría nominar Pero la verdad es que No voy a nominar a nadie ¿Vale? Es más Si algún youtuber Está viendo esto Y le apetece Hacer el Tag Que se dé por nominado ¿Vale? Nominación libre Carta blanca Quien quiera que lo haga Y que diga que lo he nominado yo Pues a la gente Eso es todo Happy Gaming Y que la fuerza os acompañe Suscribete Suscribete